Secretaría de Salud descarta sospecha de virola del mono en Tamaulipas. Tras informe del gobierno de Nuevo León de un turista positivo en Playa Miramar, se aplicó cerco sanitario y finalmente se descartó cualquier amenaza. Aprueba Congreso del Estado Semáforo del Agua para conocer la situación de abasto en cada municipio. Se contempla que cada ayuntamiento aplique sanciones a quien desperdicie o sustraiga ilegalmente el vital líquido. Confirma Protección Civil Tamaulipas que se enviarán pipas a Nuevo León para enfrentar crisis del agua. Al momento ya se encuentra activa una unidad acuario con capacidad de 10.000 litros y operada por la Sedena. Denuncian habitantes de Altamira derrame de crudo al parecer de un pozo de Pemex. Urgen pronta atención ya que el hidrocarburo llegó a un registro de Comapa, además de que está dañando flora y fauna. Continúa violencia contra periodistas. En Guanajuato, sujetos armados asesinan al interior de un bar a Ernesto Méndez, director del medio informativo Tu Voz. La organización Artículo 19 exige que se esclarezcan los hechos. Juez Federal otorga suspensión definitiva de extradición a Rafael Caro Quintero. Pese a ello, el procedimiento no se frena en su totalidad y, según abogados, podría ser dentro de un año cuando se determine si el capo es entregado a Estados Unidos. Fiscalía General de la República mantiene abiertas tres carpetas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Se trata de indagatorias por delitos electorales, patrimoniales, además de enriquecimiento ilícito. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.